¿Estás escuchando? La radio ha vivido equivocada. ¿Estás escuchando a la gente? Hola, buen día por ahí. Bueno. Acá también nos acompaña el Sol, nuestro padre Sol. Me encantaría que conozcan a un referente que es mi maestro del camino en este tiempo, en esta hermosa vida que tengo. Bueno, cómo no. Mi maestro Mario Barrio. Bueno, les paso con ellos, que es referente a la comunidad cocha. Ahí va, Gustavo. Muy bien, déjame en contacto. Vale, dale. Hola. Hola, Mario. ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Mi nombre es Gustavo. Bueno, igualmente, sí. Bueno, Mario. Igualmente. Bien, decíamos que ayer debería conmemorarse el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios. Mañana. Mañana. Perdón, mañana, dije ayer. Mañana. Sí, mañana. Mañana, 11 de octubre, sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Seguro, seguro. Bueno. Sí, estamos de acuerdo. ¿Y están preparando ustedes, a partir de hoy, una triple jornada en evocación a todo este genocidio que vivimos en el continente? Sí, hace más o menos varios años que estamos haciendo tres días, tres días de una actividad para un poco para saber que los pueblos indígenas seguimos latiendo, seguimos caminando y seguimos luchando por nuestros territorios, la autonomía, la libre determinación de los pueblos indígenas, que es fundamental, aparte también mostrar un poco lo que es el arte, el arte de los pueblos indígenas. Va a haber, acá en la plaza de los dos congresos va a haber música, danza, va a haber arte de los distintos pueblos. Así que es un evento muy importante para nosotros. Esto lo venimos realizando hace como más de 30 años, así que esta lucha no es nueva nuestra. Yo me acuerdo cuando empezamos acá en el congreso, ¿sabes cuánto éramos? Éramos cinco tipos, cinco locos, empezamos a hacer la actividad. Claro, porque acá los porteños hacían el Día de la Raza, haciendo una marcha tremenda acá en la Avenida de Mayo, justamente con los españoles, así que después nos peleamos, lo tuvimos que sacar a los palos, le quemamos la bandera y nunca más vinieron. Claro, bueno, así fue la lucha. Aquí cerca del Partido de la Costa, en Villa Gesell, también se celebraba el Día de la Raza. Seguramente Norma te puede comentar algunos detalles. Claro. Vos sabés que, Mario, te quiero hacer una consulta, porque nosotros sostenemos, todos hemos pasado lamentablemente por la etapa escolar, donde se visibilizaba en los manuales impostores de todo colegio, ese abrazo, esa figura del abrazo de Colón con los pueblos aborígenes, cuando todos sabemos que no fue así. Ahora, este cambio que se dio en los últimos años, vos, como nosotros, lo adjudicás a una presión de la comunidad educativa o a un cambio que tiene que ver con las currículas escolares. Nosotros creemos que es una presión de la comunidad educativa, que nada tiene que ver con el proyecto escolar. Lo que pasa es que en la filosofía de los pueblos indígenas, nosotros decimos los pachacuti, los nuevos tiempos. Hoy, en el 92, en 1992, empieza un nuevo pachacuti. Después de los 500 años de sometimiento, opresión, enajenación, ocultamiento, los pueblos indígenas vuelven otra vez a renacer, que es en los nuevos tiempos. Nosotros decimos el tiempo de la lucha del arco iris. Empezamos, los pueblos indígenas, a andar todo el área yala para cambiar lo que ha traído la cultura occidental y cristiana, que en 500 años ha destruido todo nuestro hábitat, ha contaminado los ríos, el aire, ha matado las especies, están desapareciendo, están talando los bosques. Entonces, los pueblos indígenas tienen el deber, como hijos de la tierra, abrir la conciencia y empezar a caminar para revertir todo ese proceso que viene dando. Por eso es cuando decimos, ¿cómo puede ser que los europeos en 500 años han destruido el avi yala? Y nosotros que tenemos, los pueblos indígenas acá, en avi yala, tenemos más de 45.000 años de historia, de desarrollo, de conocimiento, y hemos mantenido los ríos intactos, no había, se podía tomar agua en cualquier parte de los árboles, estaban, los bosques estaban intactos. Tanto el hombre, no había enfermedades. ¿Por qué? Porque vivía en esa, y nosotros decimos, esa relación armónica del hombre y la naturaleza. Claro. Porque nosotros somos naturaleza. Tal cual. Por eso, en este nuevo Pachacuti, tiene que haber a la fuerza un cambio, porque es el grito de la madre tierra, es el grito del padre Sol, es el grito de la mamá Quilia, es el grito de los animales, de los bosques, del agua. Por eso, es una forma de que sus hijos empiezan a luchar, a cambiar esto. Porque se ve en todas partes de avi yala, no solamente acá en Argentina. Hoy están haciendo una marcha en Jujuy, por el agua, por la libre determinación, los collas. Están haciendo para, porque ahí se empezaron a instalar muchas minas, muchas mineras, aparte quieren sacar este, porque se llama un elemento químico que hay mucho en las salinas. Entonces, están contaminando el agua, están usando el agua y se están perdiendo. Por eso también, entonces, vemos en Colombia, vemos en toda parte de la lucha, en Bolivia, en Chile, en los mapuches, en el sur. Estamos todos, por eso es una lucha que empezamos, hace, después de los 500 años, empezamos a revertir este proceso. Y este proceso quizás es tarde mucho, pero tarde o temprano va a caer en el mundo occidental y cristiano para ser una nueva sociedad. Una sociedad que nos sirva a los seres humanos, a los animales, a los bosques, a todos los seres vivientes, de esta madre tierra. Bueno. Por eso yo creo que el deber de nosotros es hacer ese cambio. Totalmente de acuerdo, Mario. Te agradezco muchísimo el contacto y ojalá que estos nuevos tiempos, como vos decís, nos sirvan para desterrar a los colonos internos. De esos que han fundado los colonizadores de afuera, ¿no es cierto? Y que nos han dejado para gerenciar precisamente todo este sistema atroz, servil y perverso. Te mando un abrazo enorme, te mando un abrazo enorme, Mario. Muchísimas gracias. Igualmente. Un abrazo. A todos mis hermanos que luchan, un abrazo. Un abrazo para hacer, no se olviden que somos naturaleza, somos tierra, somos sol, somos agua, somos cosmos, somos imágenes y semejanzas del universo. Gracias.